Debían poner límites, ¿no crees? Sí, pero... No vi ningún límite ahí Which is unfair Nos falta un machillo Dije que... Que daremos caña, no que nos darán caña a nosotros Está bien, pero me gustó porque pudimos jugar ¿Pudimos jugar? Lo que importa es que hicimos por lo menos una victoria Que eso fue lo que nos ayudó Exacto Una victoria de nada, bro Es más, me voy con Mayruz, a ver si me da la suerte ¿Qué es así? Te fuiste a último oro, ¿no? Sí Y con la carita de oro, eso es tremendo La vida y el color Entonces, no metemos para el colon Te imaginas que después Al tiempo, den el estilo de Maydos Aquel de Halloween Bien tarde El siguiente Halloween Vienen los de Maydos Y todo el mundo cago como Vete al fucking carajo Fortnite Tenía tu chance y no lo hiciste Oh shit Ah, el Green Lantern porquería de eso, de los baratos El Green Lantern de Grape Valley El Green Lantern De Grape Valley Sí, esa El Green Lantern de Dollar Tree El otro con el dedo de Twitch Y el Arbustín Exacto, Arbustín Arbustín, Grape Value Y Twitch, muy bien ¿Qué combinación? La jungula El... El, el Green... El Green Lantern de... De Dollar Tree Nos quedamos en el building Porque la torreta sí es rara ya, ¿no? Um... Vale Vamos, quedando el duro ¡Puente hasta el puente, hasta mess, hasta mess, hasta ahí! ¡Si salte ahí! ¡Si salte ahí! Deviene por ahí ¡¡La punta! ¿Quién es Coba? ¿Quién es Coba? ¡La jungla! ¡Qué bien cobarde! ¿Qué? ¡Ah no! ¡Ya lo brillo! ¡Muérete! Muy bien ¡Noooo! No quieren bajar, están cagados Tengo una idea, todo el mundo detrás del vidro Para acá, dale que ellos Que ellos no siguen para acá No, 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 no Tienes que bajar para acá ¡Retroceda! Oh, uno está blanco, el del medio El que está brincando para acá, para la esquina El que está en el aire, está blanco A ver, que falta poco ¡En serio! Traenlos hacia nosotros ¡Atraenlos! ¡Muérete! ¡Ningulate! ¡Claro con el Unibing aquí! ¡Retroceda! ¡Mátalo, mátalo! ¡A alkausil偆! El Cranelante de Great Value Mátalo Estamos en empate Y tengo piquini también Me mató Va a estar el Cranelante de Great Value Al Bustín también Oh mira la quita es que tiene detrás Cranelante de Great Value Al blanco fijado Al de Twitch, al de Twitch está sin vida Este equipo está más de campo Muérete Great Value Muérete Great Value Muérete Great Value Muérete Great Value Ay dios Vámonos conmigo Ya lo estamos en empate No Maldito Great Value Gira, venga al centro, ojo Nos perdimos Nos perdimos pero nos debemos la quiza Es que me dio quiza cuando lo escuché la primera vez Muérete Great Value What? No puedo modotar una vez más Ah no, dice Disable Dice Disable No nos permite Pero pues Tuvimos un hat A mi me sale una vez más Ah pues porque No, no, dice Disable Ahora sí Pues nada Sumamos 34 puntos Pues Kevin Si tú quieres pues Presiona el botón Y pues a la que yo